Música Me llamo Camila Tobán, soy estudiante de física de último año en la universidad de Costa Rica. Cuando yo estaba en el colegio me empecé a interesar mucho por temas que me parecían como muy extraños, como empezar a leer sobre agujeros negros, leer sobre multiuniversos, todo como sobre mecánica cuántica, me parecía como tan poco intuitivo, como tan extraño, como que me hacía cuestionar demasiado todo, como la naturaleza y todo lo que me rodeaba y me daba como esa curiosidad por entender. Entonces me motivó mucho como a buscar una carrera como física que me diera esas respuestas y que después nada más me trajera más preguntas. Entonces era como esa idea de sentirme como una niña curiosa que nada más quiere como saber qué está pasando. Pues mi primera profesora de física, ella tenía, fue en el décimo del colegio y ella tenía un doctorado en química y un doctorado en física. Yo recuerdo que las clases de ella siempre eran como muy motivantes, siempre nos invitaban mucho a cuestionarnos todo y además era como ver a una mujer tan inteligente y tan excelente trabajando como que le daban a uno ganas de querer ser una persona. Yo siempre me imaginé como trabajando en investigación, entonces me pareció muy bonita la idea de que a uno le pagaran por conocer y aprender. Entonces sí, siempre he querido estudiar principalmente en lo que es el área de la física teórica, me gusta mucho partículas, me gusta mucho cosmología o inclusive física computacional. Entonces no sé, siempre me gustó esa idea de trabajar, pero la física teórica no tiene como aplicaciones directas. Entonces para mí fue como un poco conflictivo porque yo siempre pensé que como una persona en ciencia, o sea, todos tenemos que devolver algo a la sociedad, por decir así. Entonces no fue sino hasta que llegué a la universidad que me di cuenta que además de todo lo que es investigación, que en verdad me gustaría hacer, está toda la parte que es la educación y la divulgación. Entonces también me gustaría como por medio de la educación, como traer mi conocimiento a todas las otras personas, principalmente a niñas y niñas, que para motivarlos a seguir estudiando este tipo de carreras. Como mis planes tienen que ver con formación académica, siempre he querido sacar mi maestría, sacar mi doctorado e ir a una universidad a trabajar en investigación. Y como había dicho previamente, también me gustaría mucho la parte de enseñar. Entonces me gustaría que en un futuro yo esté realizando mis investigaciones todavía no sé en verdad en qué tema específico quiero especializarme porque hay demasiados temas en física que son increíbles. Entonces a veces es un poco difícil decidirse, pero sí me gustaría mucho como estar trabajando, estudiando y aprendiendo mucho. Cosas que son muy bonitas. Entonces básicamente me imagino como eso, como seguir estudiando y seguir siendo una persona curiosa que quiere por medio de eso hacer algo por la sociedad. En realidad siempre ha existido como todos estos prejuicios que tenemos como sistemáticamente interiorizados, que las mujeres no son para carreras de ciencias y eso uno lo nota cuando está creciendo porque no son como las opciones que a uno lo pese principalmente. A diferencia de cómo uno lo ve para los niños y ese tipo de cosas. Entonces es como que nos estamos perdiendo de un montón de personas excelentes que pueden hacer un muy buen trabajo y uno lo nota. O sea, por ejemplo, yo ya en la universidad llevando cursos de física, uno nota la baja cantidad de mujeres que hay y más aún cuando uno se mete a cursos específicos de áreas como lo es la física teórica. Entonces uno lleva un curso de partículas, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo lo llevé era la única mujer. O por ejemplo, por ejemplo, otros cursos también de esas mismas áreas, uno nota que si muchos somos dos a comparación de la cantidad de hombres. Cuando uno dice como que son áreas que son muy bonitas, uno sabe que hay un montón de mujeres que podrían hacer muy buen trabajo, pero estos como prejuicios que tenemos de que son como que no son para nosotras, pero eso es mentira. O sea, la ciencia es para todos y todas y en verdad es como la pasión y esas ganas de aprender lo que va a hacer que una persona como que logre algo en esa área. Me hubiera gustado como saber que soy igual de capaz, que todos mis otros compañeros y que todas mis opiniones son varias y que nada más es cuestión de esforzarse todo. O sea, no hay nadie que no pueda sacar una carrera en ciencias o que no pueda hacer algo en ciencia. O sea, solamente es como tener las ganas y de tener la dedicación, porque en verdad es como muy bonito. Simplemente si a uno le gusta, debería hacerlo. O sea, obviamente va a ser difícil, pero cuando a uno le gusta algo, todo se hace ligeramente más sencillo. Para todas las niñas y mujeres que quieren sumergirse en lo que es la ciencia, es algo que es demasiado lindo, porque nada más hay preguntas por todos lados. Hay cosas que uno no se imaginaría que podría encontrar y no les voy a mentir, la ciencia no es necesariamente fácil, pero siempre es muy bonita cuando a uno le gusta, cuando uno tiene esas ganas de conocer, cuando uno siente la necesidad de cada vez entender mejor todo lo que está pasando alrededor y que uno se da cuenta que se le empiezan a abrir un montón de ideas, un montón de mundos y un montón de cosas por investigar. Entonces, no sé, para todas como que aprovechen eso, esa curiosidad, esa idea de ser niñas y curiosas toda la vida y no sé, que es algo muy bonito y en serio me gustaría que muchas más mujeres se metieran en estos campos, porque en verdad podrían traer, o sea, tienen mucho potencial, todos tenemos la capacidad de desarrollarnos y crecer como científicas. ¡Gracias!